Diana, antes de ir a publicidad tenemos una imagen sorprendente, impresionante, el hermoso Quetzal, nuestra ave símbolo. Y vea usted, Ronnie Aventurero en su cuenta de redes sociales menciona fotos del momento del ave más preciosa que han visto mis ojos. Esto en el refugio de Quetzal, San Marcos. Una publicación reciente de Ronnie Aventurero que nosotros la compartimos de su cuenta de Twitter. Miren ustedes la belleza incomparable del Quetzal y de hecho el refugio tan especial que queda allá en el departamento de San Marcos. Este biotopo sorprendente que se le invita a usted también para que vaya y lo pueda disfrutar de la naturaleza y conocer el ave nacional, el ave guatemalteco. Como dice Ronnie Aventurero, el ave más linda que mis ojos han visto. Por supuesto, un ave impreciosa, espectacular, orgullo de los guatemaltecos.